Creo que las organizaciones, la sociedad civil que trabajan mucho en esto podrían explicarnos un poco más. Mira, te digo que hoy hay algunas instancias de tratamiento superadoras desde una pastilla por día hasta una inyección cada tres meses, digamos. Eso es el futuro del tratamiento. Creo que el virus está siendo muy acorralado y podemos aspirar al 2030 a erradicar la epidemia de VIH como la vemos ahora. Ese es el objetivo de Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA. Pero como sociedad creo que nos cuesta todavía un poquito más y tiene que ver cómo somos, cómo lo pensamos, cómo vivimos. Nosotros somos una sociedad altamente discriminadora, discriminamos al gordito, al morocho, al petiso, a vos, que sos alto. Pero sí, es muy difícil.